Los Yankoverts En una tierra en el mar, viene aquel hombre sensacional En una tierra en el mar, viene aquel hombre sensacional En una tierra en el mar, contrabandeando felicidad Llevando risas por donde va, regando migajas al caminar Dejando plumas siempre al pasar En una tierra en el mar, viene aquel hombre sensacional En una tierra en el mar, viene aquel hombre sensacional Noche de luna, playa, arena y mar En un carajo que se vio llegar a andar Dispuesto siempre está a festejar El popular Juan Francisco Azar En Salinas se debe pasear, caminando por el balecón En Salinas se debe pasear, caminando por el balecón Coniendo batistas y tomando los personajes de gran corazón Coniendo batistas y tomando los personajes de gran corazón ¿Verdad? En Salinas se debe pasear, caminando por el balecón Hola a todos, somos el grupo Los Young Covers y los queremos invitar a nuestro concierto el día sábado 2 de junio 8pm, Casa Valhalla Carrera 22, número 7431 20 mil pesos la entrada con lo mejor de la cumbia andina con algo de música de nuestro departamento de Boyacá con algo de música ucraniana, rumana, moldava y va a estar bien bacano para que lo gocen y bueno, allá los esperamos